¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos en el canal FIFA 17. FIFA 17 real. Juego completo. Tenemos un foodtrap de FIFA 17, sí. O sea, diréis, ¿cómo lo has conseguido Gandia10? Si es que... ¡No se puede! Pues sí, sí que se puede. Ayer, ayer por la noche salió el EA Access. El EA Access es pues una suscripción de pago que solo los de Xbox One y no sé si los de ordenador también, pero sé que los de Xbox One pueden jugar una semana antes al videojuego completo, al FIFA 17. Así que, pues bueno, yo no tengo Xbox One, pero sí que tengo unos contactos más bien. Steve, gracias a Steve, puedo hacer este vídeo, así que muchas gracias Steve. Tendréis su canal en la descripción que está subiendo muchísimas cosas de FIFA 17, así que si os interesa, pues ahí vais a tener toda la información. Y hoy tenemos aquí el foodtrap de FIFA 17. Así que sin más, vamos a coger el mando, mando de la Play 2 un poco roñoso. Y vamos a simular como si nosotros jugáramos nuestro primer foodtrap. Yo no he visto el vídeo aún. Voy a verlo con vosotros. O sea, va a ser una reacción más bien, así que... ¡Dentro, foodtrap! Me han salido aquí unos granos, tío, que... Joder, le voy a llamar a Jimmy, Roberto, Claudio y Bravo. Vale, ya estamos aquí con el foodtrap. Le damos a pagar las 15.000 bonitas, no, los 300 sigapones. Tenemos aquí las formaciones, vale. No son malas, vamos a coger la 4-3-3 ofensivo, que es la mejor cita que hay. La cogemos, capitanes, Messi y Ronaldo. ¿Messi y Ronaldo? ¡Linda! ¡Linda! Vale, tenemos nuestra primera leyenda. La cogemos, no está nada mal, inglés. Bueno, delantero-centro. Vamos al extremo-izquierdo. ¿Ronaldo? ¿Ronaldo? ¡Ronaldo! ¡Neymar! ¡Nani! ¡Nani! Vale, vale, vale. Cogemos, obviamente, a Cristiano Ronaldo. Extremo-derecho. Un Messi iría de maravilla. Bueno. Bueno. Di María. Di María que se asemeja. Es argentino. Medio-centro. Medio-centro. Tenemos a... Bueno. ¡Pugba! Está Pugba por ahí. Cogemos a Pugba, ¿no? Lo cogemos. Venga. Medio-centro-ofensivo. Un James. Un James. James. James Rodríguez no está nada mal. Vamos a coger al colombiano. Cogemos al colombiano por vosotros. Y ahora tenemos aquí a Oronómico. Bueno, Enzo Pérez. Enzo Pérez del Valencia. Ahí está. Está chetado, por cierto. Central. Vamos a por el central. Esto está quedando rapidito para que lo veáis. Bueno. Cogemos a Savic. ¿Qué es? El que nos va a dar la química. Siguiente central. Tenemos... ¡Ah! 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 Lateral izquierdo. Le he dado lateral izquierdo. Me he engañado. Y tenemos al primer informe del FIFA 17. Lateral izquierdo. Felipe Luis. Central. Tenemos ahora. ¡Ah! 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 Bueno. Pues a este hombre. O a este otro hombre. Cogemos a este otro hombre, ¿no? Yo creo que nos va a dar más química. O el francés. Cogemos al francés que nos da química con Pogbo. Y en el lateral derecho Carvajal. O Mariano. Alex Vidal. O Kappa con 4 de skills. Yo cogería a Kappa. Pero bueno. Vamos a coger... ¿A quién cogemos? ¿A quién cogeríais vosotros? ¿A quién cogeríais? Alex Vidal. Que tiene ritmo. Cogemos a Alex Vidal. Y ahora vamos al portero. Porterito. Tenemos a... Como ya. Que nos da toda la química. Toda la chémestre. O a... El otro portero que es francés. Pero nos quedamos como ya. Venga. Nos vamos al final. Al final del juego. Al final de las posiciones. Tenemos aquí a... Un poquito de sida. Un poquito de sida. Ojo a ese Lucas Vázquez. Con nada mal. Nos da la química. Cogemos a Luquitas. Del Real Madrid. Que tiene una baja... Una media... Una carta bastante malilla. Pero bueno. Se merece más. Tenemos ahora aquí... Bueno. Bastante sidorrio. Bastante sidorrio. Vamos a coger a... Este del Málaga. Que la verdad que no está mal. O sea, dentro de lo que cabe. No está mal. Vamos a por la siguiente posición. Tenemos ahora... Aquí a los platas. No podían faltar los señores platas. Así que bueno. Vamos a coger a este. Que no tiene mala pinta. Y vamos a por la siguiente posición. No me callo. Cállate Gandía. No. Estamos en un footer. De FIFA 17. Cogemos aquí... A este hombre. Oros no únicos. Bueno. Tenemos a Cherchi. Que no está nada mal. O sea, no está mal. Lo cogemos. Y lo cambiamos. Así nos da más química. Porque es extremo derecho. Cogemos. Siguiente jugador. Otra vez. Oro no único. De verdad. Ojo ese rojo. De lateral izquierdo. No está nada mal. Pero también tenemos... El Pace. Vamos a por el Pace. Vale, 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 vale. Aquí está Coman. Que está muy shutout. Tenemos a Icardi. Que no está nada mal. Nos quedamos con Coman. Obviamente. Esas estadísticas son brutales. Y aquí tenemos... Uuuh. Bueno. Pichi. Que está bizco. Pero cogemos al Bastiger. El del nombre... Largo. Vale, 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 vale. Casemiro. Cogemos a Casemiro. Una carta chetadísima. Y... Vamos ahora... A por... Siguiente jugador. Madre mía. Ese de Marcos. De Marcos o Carvajal. Puf. De Marcos. Obviamente. Las estadísticas son brutales. De ese de Marcos. Y... Nos quedan dos posiciones. Vamos a por... No. Ya no nos sale Messi. Ya no nos sale Messi. Tenemos aquí a laterales. Vamos a coger mismamente a Sañá. Sañá. Lateral derecho francés. Que nos sube la química. Y ya tenemos 100 de química. Ojo. Ese 84 de valoración. Último portero. Último jugador. Y tenemos... A... Bueno. Bueno. No está nada mal. Tenemos por ahí a Roberto del Español. Y química total. Bueno. Nos queda el entrenador. Nos queda el entrenador. A ver si nos sale... No nos ha salido ni Guardiola. Ni Mourinho. Bueno. Pues tenemos aquí a este hombre. Que nos da la química perfecta. Con la valoración maravillosa. De un... 184. El mejoro de los mejores futras que vais a poder ver en FIFA 17. Así que chicos. Si os ha gustado este vídeo. WhatsApp. Cállate. Si os ha gustado este vídeo. Tenéis que reventarlo a likes. Si queréis otro vídeo de FIFA 17 juego completo. Al menos hay que llegar a 250 likes. Es complicado. No solemos llegar. Por eso quiero que le deis. Si queréis otro vídeo de FIFA 17 juego real. El real. Esto. Antes de que salga. Antes de que salga. Pogba. Increíble. Y Superman 2. Pa. Here comes the music. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right now. Boom, 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 boom. I have made it. And there is no way to put it just to it. Now, we're waiting. Where are we going. My friend here comes the music. It's bobo. ¡Gracias!